Hola, soy Pepe Martín del restaurante La Matita y bueno, desde aquí les invitamos a nuestro sexto festival gastronómico del arroz y esta es nuestra propuesta para este año empezamos con un arroz con morros y setas a unos morros adobados y unas setas bueno pues hemos pensado en este año hacer un plato de arroz con unos morros plato tradicional como solo un guiso de morros con unas setitas y acompañarle con el arroz la verdad que la combinación es perfecta en casa muy bien después hemos hecho un arroz con verduras y un huevo poché la verdad que es un plato muy bonito estéticamente pero además muy rico unas verduritas van fenomenal al arroz y le acompañamos un huevo poché con la yema casi líquida para que bueno que ese yema de huevo de esa velocidad a ese arroz y de esa untuosidad termine de rematar ese plato como pensamos que queremos hacer ese plato después tenemos un arroz negro con unas vieiras y unas alcachofas el arroz negro bueno pues por excelencia la verdad que es una pasada de arroz pero le acompañamos con unas vieiras a la parrilla y una alcachofa en tempura seguimos con nuestro arroz con langosta que no podía faltar está claro pues porque es un plato que llevamos toda la vida con él bueno el cliente no le solicita mucho y bueno creo que es algo que tiene que estar y después ya para rematar los salados son con la una paella la paella mixta la paella de la matita que hacemos con pollo con mariscos con moluscos y bueno pues una paella tradicional pero que toda la vida se ha hecho muchos años llevamos haciendo paellas ese punto de arroz exacto y para terminar pues hemos pensado en un postre con arroz también un arroz con leche un plato tradicional pero bueno le hemos dado un toque de diferente le hemos hecho unas especias que combina muy bien con el arroz como son los anís estrellado la canela la cascara naranja la cascara de limón y un matiz diferente que es la pimienta dulce pues otra forma de presentar el arroz que veamos que tenemos muchas variantes para poder hacer un mismo producto de muchas maneras cada arroz tiene su tiempo durante muchas pruebas vamos probando diferentes arroces diferentes cocciones la cocción más rápida más lenta bueno pues eso te hace un poco la experiencia de hacer muchos arroces durante todo el año pero pero el punto pues ahí luego está en gustos hay gente que le gusta al dente y hay gente que le gusta más pasado pero bueno intentamos dejarles lo más exacto para que el cliente sea lo más en la media más regular hecho en cuanto los vinos son vinos que tenemos en la carta son vinos que nos las bodegas que nos acompañan durante todo el año en distintas jornadas y bueno creemos oportuno mariedad también con este tipo de vinos que tenemos en nuestra carta pueden llamar por teléfono para para solicitar reservar mejor reservar pero bueno estamos a 20 kilómetros de segovia y bueno de esa manera sabe que tienen su mesa pues llamando al 9 21 40 31 40 o 9 21 40 30 77 y bueno nos podemos venir a visitarnos y aquí estaremos esperando les parado para gustar la parte que tenemos nuestra carta tradicional de siempre de asados y demás alguna caza que todavía hay como perdices demás nos esperamos aquí en el restaurante la matita y esperamos estar bueno que sea de su su agrado está festival sexto festival gastronómico del arroz que hemos hecho con tanto cariño para ustedes